¡Un honor para todos los ecuatorianos! ¡Nos sonrisa a todos! El honor más grande es estar cantando junto a la más grande del Ecuador, la señora Patricia Bursaro. ¡Señorita! ¡Señorita! Yo siempre digo, cuando la gente pregunta, en entrevistas, mis referencias, mi inspiración mayor de una mujer que no solamente tiene el don del canto, sino del encanto, como lo es Patricia. Así que te amamos, Patricia. Yo digo que Chile tenía Violeta Parra, Argentina, Mercedes Sosa, Perú, Chabuca Grande, ¡y nosotros tenemos! ¡Canada! Maestra, para usted, con mucho cariño, que se deje llevar. Bueno, usted siempre se va a llevar por la corriente. ¡Saba, bien! Y arrastró a todo el mundo. ¡Échale, comadre! ¡Deja que te lleve la corriente! ¡Deja que te lleve la corriente! ¡Deja que todo brilla lentamente! ¡Y que todo brilla lentamente! ¡Y se amarela suavemente! ¡Y después te sube de repente! ¡Y cada momento me de la mente! ¡También se corta caliente! ¡Y nosotros no te sientas con mente! ¡Y son los corazones que se sienten! ¡Y que todo brilla lentamente! 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 cantando, y el tiempo vuelve a comerte, y cuando hace mañana solo vives una vez, solo vives una vez. Hay solo un sol azul, la gente da la reflexión, y la chingua la tienes tú, la fecha una poco yo, que es un sol azul, la fecha ya se perdió, la chingua la tienes tú, la de la pónica la pongo yo. Deja que te llevé la corriente, deja que te llevé la corriente, deja que te llevé la corriente. Qu Uhu. Deja que se lleve la corriente y se te lleve la pared Aleja que se lleve Patricia Yo llevo la corriente y de la La llevo, la llevo, la lleve la pared Deja que se lleve la corriente Deja que se lleve la corriente